Se realizó el tercer viacrucis migrante, en el que participaron 55 indocumentados provenientes de Honduras, acto que representó los peligros a los que están expuestos, golpes y enfrentamientos durante su trayecto, tal como lo vivió Jesucristo en el camino a la cruz. El recorrido se efectuó el sábado en punto de las 8 horas, inició en el puente de la avenida 1, caminaron sobre las vías del tren y siguieron a la casa del migrante ubicada en la colonia Coatzacoalcos, donde finalizaron con una misa y una convivencia hecha especialmente para ellos. El camino que ellos recorren, que salen de su país, vienen recorriendo muchos peligros, muchos enfrentamientos, incluso golpes, así como nuestro Señor Jesucristo lo sufrió en el camino a la cruz, violación a sus derechos humanos y bueno, les acompañamos a través de ese viacrucis, a través de nuestra oración. Jocelyn Vargas Cruz y su esposo Rosendo Chávez, en conjunto con sus hijos y vecinos, desde hace 17 años formaron el comedor Emanuel, en el que brindan alimentos y palabra espiritual para reconfortar el camino de los indocumentados. Ellos tienen el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dotar a los migrantes con las herramientas necesarias y así ellos puedan defenderse en su viaje. Es preciso mencionar que poco antes de culminar con el viacrucis, en la vivienda del matrimonio que se denominó Estación Número 13, se hizo una parada y a nombre de la diócesis de Coatzacoalcos, el padre Joel Ireta, agradeció y bendijo las atenciones que se otorgan de corazón a los migrantes durante su paso en esta ciudad. Bajo el respaldo de la CNDH, también a Juan se está constantemente pues invitando a seguir empapándonos más sobre los derechos de los migrantes para poder defenderlos más. Está abierto todos los días, a todas horas, se reciben a los migrantes, se les da de comer, sus necesidades, baños, agua y siguen su camino, pero sí ya tenemos muchos años trabajando desde antes que la misma iglesia empezara aquí en Coatzacoalcos, nosotros ya estábamos ayudando, apoyando a los migrantes. Nicolás Salgado Ramírez fue uno de los participantes en el viacrucis, mismo que en conjunto con seis indocumentados más fueron repatriados a su natal Honduras, ya que a decir por el viajero, las experiencias de otros con las agresiones que sufren en el camino los hizo desistir, olvidándose de aspirar a un mejor trabajo y condiciones de vida para su familia. La verdad por ahorita está un poco difícil, porque yo, o sea, bueno mi neta era seguir, pero, o sea, bueno la verdad mucho me han dicho que sea más río, está un poco más difícil. Para concluir, tan solo en marzo el número de migrantes en Coatzacoalcos se incrementó a 1.050, donde diariamente arriban entre 50 y 150 personas, cifra que podría rebasar la del año pasado, que fueron en total 7.000, y este año en pocos meses ya se cuenta con 3.000 registros. Con imágenes de Valentín Alor e información de Miralda Cadena, Imagen del Golfo.